Hola, soy PendentaTrips en el JOY y esto es lo que puedes encontrar. Leer, comentar, recordar que me puedes seguir en mi blog y te vas a encontrar la información completa de toda la competencia, qué fue lo que pasó, los patrocinadores, quiénes ganaron y además en el canal de YouTube ya vas a poder encontrar algunos videos, lo voy a comentar a suscribirte con los promesos y en las redes sociales puedes encontrar el álbum completo, trucos, ambiente, etc. Facebook y Instagram me puedes encontrar en www.benetatrip y ahí te estaré en el video de todo lo que me comentas, ideas, a dónde puedo llegar.